Chuuuuu Y ya se me dejaba Ayúdanos a ganar Porfis te lo pido Ya wey Nada mas estas haciendo eso wey Es un loco, es un chisquis Me encerro wey Tira y se queda volteando pa allá Ya wey Saques a la verga pa allá Ya wey Curalo wey Curalo millonario Curalo 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 Ya ya estoy contento Actuando raro en duelo de escuadras Para ver como reaccionan parte 10 Y probamos nuevo paquete de voz Venga uno Venga uno No manches Ya wey Ya wey Ya wey Cállese Ya wey Oye venga Cállese 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 ¿Ustedes competía a qué? ¿Cuál es competía? ¡Ah, sí, pues ya sale también! No mames, ni siquiera sabía Es que tú eres un pinche viejo, no sabes nada Güey, ¿qué es eso rojo? Como un radar para ellos Güey, ¿por qué tienen radares de la Marina especializados y nosotros no? Güey, si tengo mi KD en 9.7, ¿qué significa? Que han matado nueve por partida, güey O sea, que han matado nueve jugadores cada partida ¡No mames! ¿Qué pedo? Güey, de un pinche verdadero caso, güey ¡Eh, reviveme, adicto! Güey, te va a matar, adicto Güey, pues no, pinche adicto ¿Por qué se pone a disparar? Tal vez el botón de revivir lo tiene, güey En el de disparo, güey Yo creo, güey, porque en vez de revivir Pues se ponía a disparar, güey ¡Eh, adicto, adicto! Ahí está, tío la verga, vámonos, vámonos ¡No! ¡Ya, ya! ¡Que nos morimos! A mí se me hace, güey, que este güey En vez de ser adicto al Free Fire Eres adicto al pinche crico a la verga ¡No mames! ¡Ese güey me tiene hasta la verga con sus pinches tiros a la... ¡Hila, hila, hila! ¡No lo estés picando, adicto! ¡No! ¡Eh! ¡No mames! Güey, no mames Güey, no mames, ¿cómo voy a dejar su pinche granada hasta donde estoy yo? ¡Oh, lo verga! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Lo destrocé bien feo! Seguramente, güey Güey, con dos vergasos Son los de estos los de... ¡Ya, güey! ¿Cuál es, güey? ¡Ya, güey! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ese sí dijo! ¡Ya, güey! ¡Tírenme el apoyo! ¡Tírenme el apoyo! ¡Aquí están todos! ¡Ya, güey! ¡Adicto al Free Fire! ¡Ya nada más eso, matos! ¡Nada más estás haciendo eso, güey! ¡Es un loco! ¡Es un cheese kiss! ¡Arre, arre! ¡Es que adicto al Free Fire eres millonario! ¡Ya, güey! 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 ¿Y cómo? ¿Por qué dicen eso? ¡Ah, verga! Este güey es todo rojo, ¿verdad? Güey, ¿así te gusta la Pepsi? ¡No! Güey, la Pepsi está bien pe... ¡Ay, la verga! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ah! ¿Cómo? 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 ¡No, güey! ¡Ahí va! ¡Mátalo! 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 Ezebiel ¡Mátalo! No, güey Si lo fuera tu equipo ya te hubieran matado ¡¡Mátalo! ¡¡Mátalo! ¡No están afuera, están afuera, están afuera, están afuera! ¡Ahí están afuera, es seguro! ¡Ya es todo, verga! ¡Es todo, mi compa! Sí, güey. ¿Qué te iba a decir, güey? El malo, la perga, dije. Güey... Ahhh, pinche adicto. ¡Ahhh! Güey, damnme, pinche adicto, hijo de su p***. ¡Me encerró, güey! ¡Dame, vete a la verga! Güey, me encerró el p*** arriba de una casa y le puso la pinche cosa verde donde se curan las paredes. Y se queda volteando para allá Pinche cabeza de caca Ya wey Y dice el p*** ya wey Ya wey Mira, mira, mira Y luego tiene sus pinches pies wey Su pinche falda como de cabernico Hombre wey Todo es la culpa del pinche adicto Cristiano Ronaldo no puede ser No puedo tomar un foto contigo Cristiano Ronaldo Creo que es el real Es el real Real, mira, uy es el real Es el real, a ver, a ver Que miro De la valla A ver, haz algo que haga Cristiano Ronaldo Vamos a mirar Mira, mira, mira Mira, mira, y aprende Mira y aprende, mira C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Mira, mira Mira, mira Yo, ya estoy contento La mochila de Cristiano La mochila de Cristiano No, a mí no me salen las mochilas ¡Cúralo, güey! ¡Cúralo, Cristiano! ¡Cúralo, millonario! ¡Cúralo, Cristiano, Fernando! ¡Cúralo! ¡Cúralo! ¡Hombre, Cristiano! Te vas a cagar, güey ¿Qué está diciendo? Estoy viendo si no hay ratones por ahí ¡Ayuda al otro! ¡No! No hace la noticia ¡No! ¡Aweo! ¡No, vamos! ¡Cúralo fue robarse la kill! ¡Qué vamos! ¡Ire, mira! ¡Ahora sí, mira! ¡Agua, cuáles, aguas! ¡Agua, quítate de ira! ¡De la cocina! ¡Qué está! ¡Tu mano! ¡Lero, lero! ¿Qué es el Sporting División Ronaldo? ¿Cómo se llama? ¡Es el de CR7 litoral de OMAGAT! 2 2 3 2 3 3 4 4 5 6 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 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 13 14 15 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 16 15 16 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 17 17 18 19 20 20 18 19 20 20 21 21 22 22 22 22 23 22 24 25 25 25 25 25 26 25 25 26 26 ¡Virga! Valiendo 3 kilos de verga ¡PBP! ¡Sí! ¡Apagos! 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 ¡Virga! ¡PBP! ¡PBP! ¡No! ¡PBP! No tenemos alas Coneja está como menso, ve lo que escribe wey ¡Pobrecito wey! ¡Ya no le peguen! Ya le hicieron daño tantos disparos a la cabeza ¡Apagos! 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 Coneja me va a volver loco hasta la madre ¿Ves? Te dije que hay gente allí ¡Apagos! Le asicione el estrión ¡Apagos! Espera una una 2 ¡Apagos! Tranquilas ¡Apagos! ¡Uy! ¡Oy! ¡Es que no se acuerdas! ¡Apagos! ¡¡Oye! ¡Miren! ¡Oye ¿hombre, hombre? ¡Ey! ¡¿Qué andas haciendo?! ¡Mira! Si mira, ya compro arma, ve Ya compro arma ¿Para donde cree que ha venido? ¿Para donde cree que está la camisa? Pero anda la camisa de Lagunahsar Bueno el color, nada más que Cristiano usa el 7 No es el ... Ey que vos por mamacita Ya lo reporten ¿Por qué estaja se escucha Ya web? No, ponemos el audio de los militares Pero, ¿dónde? Ay, saldito, está un doble vector No, ponemos el audio, ¡alte! No, me hamenten ¿Qué tipo? ¡Ya, güey! ¡Eran, de golpe! ¡Qué tipo! ¡Quítate! ¡Venga! ¡Eso es lo que es! ¡Echale aceite! ¡Pobrecito de la tumba! ¡Quítese! Y no por nada te apodan el cacas